Música Bueno, continuando entonces con el capítulo de GeoGebra, lo siguiente que vamos a hacer es, si os fijáis aquí en el índice, lo siguiente que vamos a hacer es exportar el código que acabamos de hacer, la figura que acabamos de crear en GeoGebra, lo vamos a exportar como tic-z y lo vamos a importar en el overleaf. Para ello, recordad el ejemplo que habíamos comentado de dibujar dos ciclos de las funciones seno y coseno de x con dos colores distintos entre 0 y 4. Estos eran los pasos que había que hacer en GeoGebra para generar el archivo. Aquí tenéis más o menos la pinta que tiene que tener la pantalla de GeoGebra una vez lo tengáis hecho y aquí os he dejado accesible el propio proyecto de GeoGebra que también permite, tiene una plataforma online que permite tener los proyectos en el overleaf. Entonces lo que vamos a hacer, como os digo, es exportar este archivo de GeoGebra para importarlo en un documento de látex y en realidad tenemos varias opciones para hacerlo. En primer lugar, podemos exportarlo como un archivo de imagen normal y corriente. PNG, GIF, JPG o cualquier extensión que soporte tanto el GeoGebra como luego el compilador de látex que tengamos. En este caso vamos a hacer el ejemplo con la extensión PNG. Exportaremos la vista gráfica como PNG, generaremos un archivo .png que importaremos como imagen en el látex. Y después hay las dos opciones típicas de generar figuras e imágenes específicamente en código látex. Nosotros nos vamos a centrar en TICZ. Vamos a exportar la ventana gráfica como un código TICZ que vamos a importar directamente desde el overleaf, generando un archivo .tex. Y lo mismo se podría hacer también con el PSTICZ. Pero nosotros nos vamos a limitar aquí al TICZ. Bueno, entonces para ello lo que hacemos es, nos acercamos aquí al GeoGebra tal como lo tenemos. En este caso es la versión local, pero también podéis hacerlo en la versión online. Entonces tendríamos que venir aquí a archivo y en archivo tendríamos que ir a exportar. Entonces en primer lugar, como os digo, vamos a generar una imagen normal y corriente. Para generar la imagen, venimos aquí a vista gráfica y exportamos como png directamente. Aquí podéis cambiar la resolución, podéis cambiar la escala, podéis cambiar una serie de parámetros del dibujo. Pero en un momento dado guardamos y vamos a llamar archivo .png. Y luego yo lo voy a generar en el escritorio. Vale, entonces con ese archivo lo que tenemos que hacer es incluirlo en nuestro proyecto y simplemente utilizar el entorno include graphics con, por ejemplo, estos especificadores de tamaño del ancho de la figura, etc. Y en este caso pondríamos directamente el nombre del archivo, que en nuestro caso es archivo-png.png. Aquí tenemos que especificar la extensión del archivo. Y luego, bueno, pues está dentro del entorno figura y también del entorno center para que quede centrado en la pantalla. Vale, esto tenéis como siempre en la presentación PDF, tenéis aquí el proyecto de Overleaf online donde tenéis representado directamente esa imagen. Recordad como siempre que este archivo es un archivo de solo lectura. Entonces para poder trabajar con él deberéis crear uno nuevo donde tengáis los permisos de acceso. Bueno, para ver más o menos el funcionamiento del archivo y de cómo importar el archivo que acabamos de generar, pues aquí tendríamos el documento principal, el código látex. Entonces acordaros de que necesitamos incluir el package graphics, ¿de acuerdo? Para poder incluir la imagen. Entonces lo que hacemos es aquí, venimos y en files, en computer, lo que vamos a hacer es seleccionar de aquí el archivo directamente del escritorio, pues el archivo png que acabamos de crear. Ese archivo ya lo tengo dentro del directorio, dentro de la carpeta de mi proyecto. Y ahora lo que voy a hacer es incluir aquí ese archivo. Entonces comenzamos con el entorno figura. Si queréis podemos también abrir un entorno center para que quede la figura centrada. Y aquí ya incluiríamos el archivo .png. Punto png. Cerramos. Y cerramos el entorno figura. Con lo que cuando esperemos a que termine de compilar. Y tenemos un error a la hora de compilar. Y esto es porque está mal escrita la instrucción. Vale, fallo mío. Bueno, son cosas que pasan. Riesgos del directo. Entonces ponemos, escribimos bien include graphics y ya fijaros como sale aquí la imagen directamente. Cosas a comentar. Obviamente, bueno, esto como cualquier imagen, podríamos aquí modificar el ancho para que me quede dentro de los márgenes del texto. Entonces podemos poner 0.9. Y de esta forma cuando acabe de compilar, pues el ancho de la imagen me va a quedar a un 0.9 del texto, de la línea. Y por tanto, bueno, pues ya la cosa queda un poco más presentable. Vamos a echarle un vistazo al PDF. Porque el principal problema de este tipo de archivos es lo que ocurre cuando yo empiezo a hacer zoom. Fijaros la pinta que tienen, pues sobre todo, bueno, aquí no se aprecia bien porque son curvas suaves, pero fijaros, por ejemplo, en los textos. Vale, la calidad de la imagen no es precisamente la mejor calidad que podamos considerar. No se trata de una imagen vectorial. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es incluir la imagen como documento TICZ, como documento text generado con código TICZ. Y de esta forma vamos a ver cómo el aspecto final de la imagen es mucho mejor. Bien, para ello aquí tenéis los pasos que tenemos que dar para poder importar ese código. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es generar el código. Para generar el código, pues volvemos al Yojibra. Y aquí en el Yojibra lo que vamos a hacer es volver a archivo, volver a exportar. Y ahora vamos a seleccionar exportar vista gráfica a PGF TICZ. Entonces, pulsamos aquí y aquí tenéis directamente el ancho de centímetros, unidad de centímetros no, pero 16 centímetros que va a ser lo que va a medir mi imagen de largo. ¿De acuerdo? Aquí no podemos hacer como en la imagen, que es después ajustarlo a una determinada anchura, o por lo menos no podemos hacerlo fácilmente. Entonces, conviene de mano pensar cuál es el ancho que nos interesa. Vamos a poner unos 11 centímetros, una cosa así. ¿De acuerdo? En ese caso, vamos a generarlo como documento para una clase artículo de látex y podéis, por ejemplo, generar el código TICZ. Y aquí tenéis directamente todo el código TICZ generado. Y si os fijáis, es directamente un archivo en látex que podría ejecutarse como tal. Tiene aquí los preámbulos, las bibliotecas, las librerías, todo, y aquí tiene el comienzo del documento. Y aquí es donde empieza el BEGIN TICZPICTURE. O sea que podríamos directamente coger este archivo únicamente, importarlo como tal y se compilaría como una imagen. Sin embargo, lo que vamos a hacer es incluir este archivo dentro de nuestro archivo en el. Para ello, pues una vez generado el código látex, lo guardamos y aquí lo vamos a guardar como archivo text. Como archivo .tex y en mi caso lo voy a renombrar como archivo ticz.tex. Bien, una vez hago eso, puedo volver a mi proyecto de Overleaf. Y en el proyecto de Overleaf lo que puedo hacer es ahora incluir otra vez, importar el archivo. Y si ahora echamos un vistazo aquí, fijaros como al editar esto como un texto, como código látex, lo identifica perfectamente. Aquí comenzaría el documento, etc. Entonces esto es un problema. Es un problema porque tenemos dos archivos con preámbulo, con el BEGIN, el entorno documento, etc. Entonces yo, si ahora vengo aquí, y bueno, vamos a copiar esta parte, porque vamos a incluir nuestro archivo ticz dentro de un entorno figural. Entonces, bueno, tengo el entorno figural, el entorno central. Aquí lo que voy a hacer es incluir directamente el archivo barra ticz, que es como se llama el archivo. Pero le voy a quitar la extensión. Entonces si yo hago esto, cuando el sistema compila, encuentra errores. Encuentra errores porque tiene definidos los preámbulos, tiene definidos los documentos, entonces evidentemente no es capaz de compilar. Ahora hay un poco de truco en lo que hay que hacer, lo tenéis explicado aquí, lo tenéis explicado en esta transparencia. Incluís el archivo sin la extensión dentro del entorno figura, al compilar la rueda de error. Y lo que tenemos que hacer es copiar las primeras líneas del preámbulo del archivo ticz dentro de nuestro archivo main. Y obviamente comentar estas líneas en mi archivo ticz. Entonces vamos a ello. Lo que tengo que hacer para que todo esto funcione bien es lo siguiente. Tengo que venir hasta el begin document y aquí utilizar esto como comentario. Justo hasta el begin document. A partir de aquí va a ser mi archivo de ticz que voy a incluir directamente en el documento. Y también voy a venir aquí y tengo que acordarme del último end document de este archivo ticz para que la cosa funcione. Y ahora tengo que coger estos archivos desde usePackage.pgf.ticz hasta el pageStyle.empty. Los copio y los voy a introducir en mi archivo main en el preámbulo. Les vengo aquí. Y aquí incluyo estos archivos. Los descomento. Y debería funcionar. Sin embargo, me sigue dando un error. Y este error sí que ya es una cosa específica. Que tenemos un pequeño bug aquí en el GeoGebra. Sobre todo cuando trabaja con Overleaf. Y sobre todo cuando trabajamos con el Package Spanish Babel. ¿De acuerdo? Entonces, para que esto funcione bien, necesitamos incluir una nueva librería ticz. Que es la que yo os pongo aquí. Use ticz.library.babel. Para que no haya problemas y el código se interprete de forma correcta. Entonces, utilizamos... ... Eso. Y ahora debería de ser capaz de compilar el nuevo archivo. Pues fijaros, aquí me aparece ya la figura ticz. Y si generamos el PDF... ... ...y miramos a ver la pinta que tiene. Este todavía... ...era al igual que antes... ...el archivo png. Y si miramos a ver la pinta que tiene el archivo ticz. Pues podéis ver como... ...se ve perfectamente... ...como archivo vectorial. Para cualquier zoom que hagamos. Vamos a tener... ...claramente las figuras... ...con una calidad muy superior. Entonces... ...es un poco lioso. Esta última parte. Pero... ...tenéis aquí... ...los pasos que... ...que debéis dar... ...para conseguir esa importación de archivo... ...text... ...generado con el código ticz. Con esto terminaríamos esta lección. Y nos queda pues... ...ver muy brevemente... ...un par de detalles sobre... ...archivos en 3D... ...sobre animaciones... ...y sobre... ...funciones estadísticas... ...en el GeoGebra. Porque luego la parte de generación... ...va a ser igual que esta que os ha acabado. ...y... 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 ...y...